¡Comprendiendo! ¡Huepa, huepa! ¡Gracias! Si ya no te acuerdes, corazón Y que ya quisiste alguna vez Porque no tienes razón, no tienes valor No vas a desgracia, no tienes valor Porque no tienes razón, no tienes razón No vas a desgracia, no tienes valor Si ya no te acuerdes, corazón Y que ya quisiste alguna vez Porque no tienes razón, no tienes razón No vas a desgracia, no tienes valor Porque no tienes razón, no tienes razón No vas a desgracia, no tienes valor ¡Eso! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Música 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 para que termine Bulush Lampoc, eso típico que muchas gracias a Shirei Bulush Lampoc, eso llevo, 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 llevo bonito, con este ritmo troficante, ritmo brandy, desde luego, damos un nuevo de la bienvenida a la pareja número 13, las princesas de la noche, donde está la princesa de la noche, que levante la mano, que levante la mano, que levante la mano, eso, donde están las princesas de la noche, eso se trata, y le damos la más sorbida, bienvenida a las princesas, que me levante la mano, donde están las princesas, eso, muchas gracias, se trata de la humanidad de la noche, y las letras de la noche, de Lutлюza, y Astrid, Michelle, mirra, y Arnold, gracias Lutлюza, gracias Astrid, en este momento de roоз real, me aprecian, y con la fiesta. Y esta es la fiesta de mi propio, la fiesta de Bogotolano, al mismo de Gallupasiana, Franklin, los explosivos, nos vamos bien con los últimos dos parejas, y la pareja número 14, arriba la mano, arriba, arriba la mano, arriba, fuertecita, 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 eso, eso hizo un russito. De nuevo, ellas son las cazadoras, en la igualdad de Olga Castro y sí, de Martes Castro, fuerte los aplausos a la pareja número 14, y nos vamos ya con las últimas, o más bien de la última pareja, fuertecita, 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 eso. Arriba la mano, arriba la mano Arriba la mano, arriba la mano ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Eres un buen lucido! Precisamente el juego Tenemos la oportunidad Y hablamos de bueno Para unísimo pareja ¡Casa, boltecita! ¡Boltecita! ¡Boltecita! ¡Boltecita, boltecita, boltecita! ¡Boltecita! ¡Boltecita! ¡Eso! ¡Y nos vamos! Con la pareja número 15 Ellos son los princesas del mundo En la humanidad de Isabel Man Disponible al centro Cuenten los aplausos a la pareja Número 15 Y arriba la banda chicos del campeonato Arriba la banda A tomar las y pepones Y el convite Los apelidos Fuerte, fuerte, fuerte Los apelidos En estos momentos En los juegos Tenemos que ver con un partido Con esta nueva de la visión Eso es El gran descubrimiento Del convite pepelino 2 de agosto Y eso es La diesta de mi patina Muy bien, muy bien Vamos a ver más de la música de Bren A ver qué ritmo le llevamos Ustedes nos indican Y con mucho gusto le vamos a ofrecer Rancheras Ok Muy bien Entonces vamos con rancheras Rancheras